Suman nueve, los dos reapresados que la noche del miércoles se fugaron del destacamento policial de Jaina en San Cristóbal. Organismos de inteligencia siguen el rastro de 14 que aún se mantienen fugitivos. Nuestro compañero Joanel Zavala nos trae más detalles. Adelante Joanel, muy buenas noches. Te escuchamos. Gracias, buenas noches. Acompañado de sus familiares, Wilson Julio Mata, alias Rebequita, se puso a disposición de las autoridades policiales. Es una de estas, a mí ellos lo que me tiran a mí, eso es mentira, eso es mentira, a ellos lo que me tiran a mí. Familiares expresaron temer por la vida de su pariente, ya que supuestamente son agredidos constantemente. Si a ellos lo agarramos, le posaron, se paga su condena porque tiene que dar. ¿Tenemos la vida de él, temen por su vida? Por su vida, porque andó a mí, andó a mí, me dijo que lo iba a matar. Y ellos le dieron un tablazo que le partí en el brazo al pobre muchacho y le pusieron el cejo negro, que sabe que no nos quieren llevar a la humildad. Al pobre pobre, porque hay que ir adentro, y yo sé que le van a dar a mi hermano también. Otros reapresados y sospechosos también fueron detenidos para fines de investigación, alegando maltrato y desconocimiento de causa. Me metían ahí hace seis meses y ya. ¿Y ya? ¿Por robo? ¿Por robo? Eso fue la rabia, me dio un batazo ahí, después que me trají en bueno ahí. Yo no soy de que diga, púntanla. ¿Púntanla? Yo lo coloco porque yo le hacía dar a todas esas fuerzas. De su lado, el coronel Pablo Cuevas Rubio, director policial del municipio de Jaina, exhortó a los que aún se mantienen fugitivos a que se entreguen por la vía más conveniente. Que se entreguen. Es la mejor solución a este problema porque nosotros lo vamos a buscar donde quiera que se encuentre. La dirección policial de Jaina mantiene la búsqueda activa de 14 presos preventivos, de 23 que se escaparon sin dejar rastro alguno. ¡Gracias!